¿Qué es la temperatura con tus manos? Hemos recibido a mediodía otra llamada del Centro de Coordinación de Rescate de Roma, de la Guardia Costal, que nos ha donado coordinadas una posición por un barco con 80 personas que necesitaban ayuda. El Línea T1 se acercó durante unas dos horas de navegación y efectivamente hemos avistado la patera con la gente y hemos empezado la operación de rescate. Hemos rescatado al final 87 personas, por la mayoría de Senegal, de Gambia, pero había también gente de Mali, de Guinea, Conakry, Guinea-Bissau y Nigeria. Por la disposición siempre de la Guardia Costal italiana y del Centro de Coordinación de Roma, hemos organizado un transferimiento de un barco italiano y ahora estamos ejecutando la transferencia.